Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago ¡Uy! ¡Uy! Bruno de Jesús con un pie dentro de Banda Cuisillos Lo de que Dios toda mejor conocido en Banda Cuisillos Como el León Blanco Anunciara su salida de la tribu más romántica Dejando un hueco para un vocalista nuevo En las últimas horas Comenzó a crecer aún más El posible regreso de Bruno de Jesús a la banda Ya que sus fanáticos No paran de comentar Que debería volver Sin embargo Esto aún no se ha confirmado Pero el mismo Bruno de Jesús A través de sus redes sociales Mediante un video En un trayecto A una de sus presentaciones Reunido con su banda La Energía Se despide Agradeciendo el que lo hayan acompañado Durante su etapa como solista Muchachos De verdad Yo no me diría la pregunta Porque la verdad Llegó Esta es la última De nuestras últimas tocadas De verdad ¿Por qué? O no es la última Porque parece que Me regreso Me regreso a A la gran tribu Me regreso a la gran tribu Este No sé qué decirles Agradecerle por tantos años Por tantos años De trabajar juntos Muchas gracias 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 Nico Gracias Nico Hasta Hasta José de la Paz Vale Decirle contigo Bruno Por la invitación Que nos hiciste Estos bonitos años Estamos aquí contigo Muchas gracias Lo mejor de lo mejor Todas las huertas del mundo Que le vaya bonito Ya Muchas gracias Muchachos Este Pues ahí Cuando me vean Ahí ya Me saludan Porfa No Gracias Yo apenas iniciaba A tener pendiente Mi gente Porque nos regresamos A la gran tribu Banda Cuisillos Al parecer Todo indicaría Que sería ya un hecho Que regresara Bruno Conocido como Voz de Trueno Con Cuisillos Siendo su tercer regreso Y con la posibilidad De que su presentación Oficial Pudiera darse En la fecha Que tiene la banda En el auditorio Telmex El próximo 22 de julio Aunque otras versiones Apuntan Que sería Solo para esta fecha Como invitado especial Como ya pasaría En una ocasión Cuando Cuisillos Se presentó En las fiestas de octubre Saliendo Bruno Como sorpresa Y ustedes ¿Qué opinan? ¿Regresa o no Voz de Trueno A Banda Cuisillos? Déjanos tu comentario Te invitamos a suscribirte Y activar la campana Yo soy Edgar El Rayo Villalbazo Y nos vemos